Así bailamos y así gozamos Ritmo, pasión y sentimiento Amor, amor Ay, qué bonito Y los cumbieros Báilame, cumbia Sabrosión, amor Báilame, cumbia Cumbia, cumbia Miguel Ángel, para el mundo entero Suena azul, gózame con vida Mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Y sigue la máquina, ¿no? O no, maná Escuche, se baila, sí Te espero A la tarde, si podés Mueva, mueva Mueva, mueva Cumbia Recuerdo aquella noche Cuando nos conocimos Te crucé mi camino Así que es tu destino Qué linda muraquita Sí, señor Mi cara tan bonita Un color Le digo yo mi nombre Luego me dice el suyo Y el cariño Mi amigo Salah El castor Con la bomba Qué linda San Minea Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Qué linda San Minea Con su pañuelo blanco La llevo de paseo Nos vamos por el campo Oh, 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 oh Dime la razón El silencio En la noche Que en mi soledad Busco en tus sueños Mi negra Pero ya no estás Baila Mi cumbia Amor Ay, qué bonito Consentida 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 A tu lado Y a tu lado Con mi pobre corazón Si tuviera lo más triste Que se está lejos Aquí Buscaría en tu pecho Un poquito De tu amor Pasión Y movimiento Y sigue la máquina Y sigue la máquina Que se está lejos Qué lindo es, cancha divina, no hay otro igual Te llevaré, te llevaré a conocer, a conocer una cabaña Y ahí serás una mujer Y ahí serás una mujer Mía, mía, porque así tú lo quisiste, niña mía Mía, mía, porque ese es tu deseo y mi deseo Lléname de amor, tan solo amor Lléname de amor, tan solo amor Ritmo, pasión y movimiento Con mi ángel Me imagino bonita y me anima su boca Siento que ya me toca, y sueño que son sus manos Esta historia pescita, y el dolor que provoca Que se anda entre rosas, y tu espina lastima Me sueño y despacio me acerco a tus ojos bonitos, hermosos y bajo tu boca Te beso, quisiera tenerte Pero me despierto, y no estás aquí Ninguna borro, repárrenos de ti Ninguna borro, repárrenos de ti Ninguna consigue hacerme feliz Caricias ajenas, para mí, cariñas ajenas Para mí son tus manos Ninguna aquí cuando no recuerdo de mí Ninguna me pide lo que yo te di Los besos bellas Los besos bellas, para mí son tus labios Ritmo, pasión y sentimiento Amor, amor Rafael Sánchez Gracias Tienes razón Las palabras no me suelen muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no existe Y todos tus casos te acaban mal Y debo confesar Tanto he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito un frente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el cielo me abraza Mi alegría pasó Mi alegría pasó Solo recuerdo de amor No pasa Ritmo, pasión y sentimiento Con mi ángel Ay que bonito Para mi hijo Y mis hijas Con mucho cariño Los quiero De verdad No puedo más Y no quiero ganas Al cielo de eso ya no está Cómo aguantar Cómo aguantar La soledad Luego al inmenso Que vuelva ya No puedo más Milagros no hay Y sin sus besos Nada es igual Sin soportar Lo que hace mal Muero indefenso Que vuelva ya No me digan que no Teme sus besos No me digan que no Habrá regreso No me digan que no Que no Que no No me digan que no No me digan que no Teme sus besos No me digan que no Habrá regreso No me digan que no Que no Que no Que me muero sin su amor Mi ritmo Pasión Mi sentimiento Y un solo motivo Mi amor Paraguay Y Uruguay Mis saludos Todo ese tiempo Callado Escuchando Una hora Todas las excusas Que me has inventado Después de golpear Mi corazón Una por una Fueron Enfermando Este amor Que ya ves Y está Agonizando Y la cura No está en tus palabras Entiéndelo Prometes a cambiar De que me quede Olvídate a mí Si no es que amor Que se muera Y estuve buscando Justo antes de hablar De temas Te juro Que no encontré Un solo motivo Para seguirte amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste Sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudieran calmar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada Por mí Ringo Pasión Y sentimiento Adorador San Nicolás Rosario Y Santa Fe Gracias Por su amor Por su amor Has hecho cosas Y jamás salió por mí Tal vez las mismas Que de tonto hice por ti Ya no tomas Ni no fumas En ruedas Porque él te lo pidió Te odiaré Si no vuelves Desde el medio Te odiaré Aunque parezcas Un buen tiempo Te amaré Hasta claro No puedo vivir Sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me toca hacer calma Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarla Lejos de mi cuerpo Fallando dos manijas Llenas de silencio Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Es un maldito imbécil Que robó mi sueño He morido el corazón Y me sangra la traducción Ya no puedo salir sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme Con fotografías Me toca hacer calma Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Es un maldito imbécil Que robó mis sueños